Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre la plataforma ACS que tenéis disponible y ha sido elaborado por el canal de Youtube del que hay Antonio Dujoa. Concretamente vamos a explicar cómo es la plataforma de la American Chemical Society, la sigla ACS y concretamente esta plataforma lo que contiene son 54 revistas de química a texto completo, por lo tanto es un recurso fundamental para el área de la química. Además la Biblioteca Universidad de Sevilla tiene acceso a todo lo que es el archivo retrospectivo. Bueno, que esto lo podemos ver justo en la información que tenemos aquí en el catálogo. Vamos a conectarnos a la plataforma en sí para que veamos cuáles son las opciones principales. Bueno, esta es la plataforma de ACS y fundamentalmente, puesto que se trata de una plataforma de revistas electrónicas, pues incorpora de alguna manera como dos tipos de utilidades. Por un lado todo lo que es el acceso a las propias revistas y por otro lado este menú que tenemos aquí y con distintas pestañas que después vamos a analizar. Para conocer las revistas que podemos consultar en esta plataforma, tenemos fundamentalmente estas tres opciones de aquí. la que nos aparece por defecto es el acceso a las publicaciones ordenadas alfabéticamente, de forma que si nos interesa una cualquiera ya podemos acceder a ella haciendo clic en el título y podemos ver un poco datos de la publicación y acceder ya al contenido de las mismas. Aquí tenemos distintos, por ejemplo, podemos ver la publicación actual, tenemos además distintos indicadores, por ejemplo, el factor de impacto, etc. Esto por un lado, la otra opción es que podemos ver también las revistas ordenadas por lo que es las categorías temáticas del Chemical Astral Service. Entonces, son cinco temas concretos y podemos desplegar y ver qué revistas se incluyen dentro de esa categoría temática. Y, por último, podemos también ver las revistas, pero, bueno, mediante una forma más visual a través de las cubiertas de las mismas, por si las queremos ver o identificarlas de alguna manera. Esto por la forma de acceder a todo el contenido de la plataforma. Y, como he dicho, ahora lo que vamos a ver es qué podemos hacer en estas tres opciones básicas. La primera opción, la que nos aparece por defecto, es una opción de búsqueda, que, como vemos aquí, por esta ayuda contextual, pues podemos hacer una búsqueda por texto o, por ejemplo, por un DOI. Podemos desplegar aquí los campos, ¿vale? Por ejemplo, pues yo puedo decir, voy a buscar en el Astra y, por ejemplo, pues voy a buscar nanomateriales, nanomaterials, ¿vale? Por ejemplo, estructuras, ¿vale? Y ahora ya, pues le doy a buscar y obtendría, pues el resultado. Aquí está ya el resultado de la búsqueda. Y ahí, bueno, pues y puedo ir, puedo además filtrar, puedo ir filtrando por estos facetas que tenemos aquí, pues por tema, por revista, etcétera. ¿Vale? Esto sería la primera opción, que es la opción de Search. Si, por ejemplo, esto, como hemos obtenido 2.000 resultados, queremos quizás especificar más, pues podemos poner, por ejemplo, añadimos catálisis y le damos a buscar y el número de resultados, como veis, se reduce de 2.000 a 405, ¿vale? Bueno, esto es una opción. La segunda opción es la opción citación, citación, cita. Esto es algo que incorporan todas las plataformas de revista electrónica, que es la posibilidad, es como si accediéramos al sumario de contenido de la revista, ¿vale? De forma que yo puedo, pues claro, puedo, o a lo mejor quiero acceder a un número concreto de esta revista, ¿vale? Pues pondríamos, por ejemplo, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta, ¿no? ACS, que tiene con el título agrediado, y, pues por ejemplo, estamos buscando el volumen 4 y fijaros que podemos, en un momento dado, pues indicar una página concreta y le damos a buscar la referencia concreta, ¿vale? Y lo que hace es llevarnos justo al número que nos interesa, ¿vale? Pues esa sería otra de las opciones. La tercera opción que aparece en el menú es por tema, que es exactamente lo mismo que hemos visto antes. Sería por la categoría temática del caso, ¿vale? Como todas las plataformas de búsqueda, para aquellos que quieran hacer una búsqueda mucho más pertinente, pues tenemos la búsqueda avanzada, en la que ya, por ejemplo, pues en lugar de buscar por texto, pues podemos utilizar operadores booleanos, ¿vale? Y desplegar en distintos campos. Y, bueno, incluso buscar por figuras, podemos limitar por fecha de publicación, incluso, bueno, cosas relacionadas con contenido, tipo de acceso, etcétera, ¿vale? Para finalizar, únicamente recordar que como todas las plataformas y como la mayoría de las bases de datos hoy en día, pues también esta plataforma tiene una opción de registro, ¿vale? que para, en este caso, pues establecer alertas o, bueno, personalizar mucho más lo que es la interacción con la plataforma. Y para ello, pues hay que crear, como aquí bien informado, un identificador que se conoce como ACSID. Bueno, pues esto es todo. Si tenéis cualquier duda, pues podéis dejarnos vuestras consultas a través de los comentarios del vídeo o, bueno, por cualquiera de los casos.